Este es un tiempo extraordinario para todos, le amamos y le bendecimos, un saludo de la Apóstol Soho. Estoy meditando profundamente cuando Dios me permitió escribir el libro LBS. Le recuerdo que yo tuve una revelación en las horas de la madrugada y el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo me decía, escribe los tres grandes secretos de la consolidación, liberación, bendición, sanidades. Resulta que yo recibí la palabra, la creí con todo mi corazón y cuando le pedí a Dios, dame el primer paso de la liberación, Dios me habló de que fuera las raíces del mundo de la fe y recordar a lo primero que hizo el patriarca Abraham cuando entró a la vida de desafíos y de firmeza que Dios lo guiaba y la primera fue, la primera palabra fue, vete de tu tierra. Por eso fue que Dios me reveló que hablara de, para romper maldiciones plenamente, hay que romper con las raíces de la maldición de la tierra. Ya han pasado más de 15 años que Dios me permitió escribir LBS. Pero esta madrugada Dios me levantó a la 1 y 30 y he amanecido con una impresión de cómo no romper con las raíces de la maldición de la tierra afecta el desarrollo pleno de una persona en el mundo de la fe. Es que el asunto de la maldición de la tierra no es meramente cuando alguien sale o se va de un sitio o se muda o aprende otro lenguaje, es que hay millares de sistemas de opresión que se arrastran con la cultura, con la costumbre, con el pensamiento, con las aptitudes, con las acciones, que si el ser humano no es liberado, cada una de esas raíces de maldición que se arrastran de la tierra, de la cultura, del pensamiento, del accionar diario, chocan, terminan chocando con la visión de Dios, inclusive chocan con la misma palabra de Dios.